Integra Salud Ocupacional es calidad, profesionalismo, experiencia. Su empresa está segura en nuestras manos y sus empleados tranquilos disfrutando de las garantías que otorgan las leyes. Porque nuestra filosofía es ética y verdad. En Integra Salud Ocupacional todos los servicios están en alianza con profesionales. Porque la salud ocupacional en las empresas ahora y siempre será lo primero. Ubíquenos en la calle 10, número 1401, oficina 301 del Centro Comercial Andalucía. Y hoy en La Mira, las obras demoradas de la gobernación. Luego de casi dos años, al fin la gobernación del norte de Santander terminó los trabajos de construcción del Parque de Juan XXIII desde donde se habían expresado voces de rechazo por el abandono al que habían sido sometidos los trabajos en el populoso sector. Pese a ese tardío cumplimiento, voceros cívicos esperan que continúen obras inconclusas en otros sectores de la provincia como en Cristo Rey, donde el inconformismo es total, pues sus habitantes consideran que los recursos asignados para El Mirador jamás se invirtieron como se prometieron.